La sagrada imagen del Señor de los Milagros continúa con su recorrido por la localidad de Cartabio. Para estas fechas le tocó el turno al sector Sumanique. La alcalde vecinal marcó Villanueva detalla las zonas por donde se realiza la procesión. Recibimos nuevamente la visita por segunda vez del Señor de los Milagros. Entró por acá por la calle el 3 de octubre y luego fue recibido por los moradores que pusieron sus altares fuera de su casa. Luego ya nos dirigimos a la calle, entramos por la plaza de armas hacia la calle Leóncio Prado. Cuando ya pernotado la noche de ayer hasta hoy día estábamos ahí y hoy día a las 6 de la tarde se está ya nuevamente haciendo la paraliturgia para que el Señor de los Milagros retorne nuevamente a Cartabio. ¿Dónde va a ser esto último lo de hoy? Ya está en la calle Leóncio Prado, sale de calle Leóncio Prado, sale por la avenida Miraflores, entra por la calle Santa Teresa y se retira por acá por la calle Libertad. Un buen grupo de fieles se hizo presente en el segundo año de esta rendición de culto. Marco Villanueva expresa que la festividad aún continúa, emitiendo la invitación para que todos los vecinos de su manique rindan devoción al Cristo Moreno. Bueno, ayer prácticamente casi me llegaron a las 300 personas en la noche. Bueno, pues nosotros estamos más o menos por un poco de lo que hemos dado nosotros, un compartir a base de eso nosotros hemos visto la cantidad de gente y nos ha llegado casi un total de 300 personas. ¿Cuántos años vienen a hacer esto? Este es el segundo año todavía. El segundo año, el año pasado empezamos, se trajo por primera vez y hoy este año es el segundo año. ¿Por este mes morado, qué más han pensado que hacen ustedes recluminar? ¿Lo han hecho también? Bueno, nosotros, como sea, el mes de octubre no digamos solamente lo que es el Señor dos Milagros, pero ya actividades vienen, ¿no? Lo que ya prácticamente aquí viene una fiesta que es la de la Virgen de Guadalupe, también que se celebra en el mes de diciembre. Ya de ahí vamos a empezar con esa actividad nuevamente para poder realizarlo para el mes de diciembre, ¿no? ¿Un mensaje para toda la gente para que el día de hoy esté presente y también hasta el día 31 para que también esté con todos los eventos? Claro, la invitación está abierta, ¿no? Para toda la población de Sumanique, las personas que vienen de Cartagena a apoyarnos también, gracias. Y que el día de hoy nos acompañen, ¿no? Para el retiro, ¿no? Del Señor dos Milagros de acá, de nuestro caserío de Sumanique. El Señor dos Milagros de acá, de nuestro caserío de Sumanique.